bien que tal gente en este vídeo tenemos esta bombita es un filtro para pileta de lona bien como verán tenemos una manguera va hacia arriba en la parte más alta perdón y la otra hacia abajo y en la pileta tenemos lo mismo tenemos la dos toma negra eso no se ven que es una más abajo y la otra más arriba bien esta manguera que es la que está en el lado de arriba en la parte de abajo lo que sería la lona igual voy a ir mostrando bien el vídeo no 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 hay forma de perderse ponemos bien lo los precintos que tienen ahí son los precintos tipo de plástico está costando un poquito bueno porque era la primera vez que le instalaba bien hay que instalar uno y la otra que está más arriba va perdón la que está más abajo en la bombita va en la toma de la pileta en la parte de arriba es todo lo contrario cuando miramos la pila la bomba tenemos una manguera que está más arriba y la otra más abajo además arriba para la parte baja de la pileta de lona y la de más abajo para la parte de arriba de la pileta no tiene mucho secreto el trabajo por inercia trabajo por la presión o sea que el motorcito que tiene es un motorcito bastante chiquito pero bueno le ayuda a que circule el aire el agua perdón y vaya filtrando una vez que es una bomba semejante que tira con potencia pero dentro todo anda bastante bien filtra muy bien yo a veces le dejo unas 5 o 7 horas después mirar y el filtro está sucio así que lo filtra bastante bien en realidad no es filtrar sino que el agua vaya circulando que no quede estancada así la mugre que está flotando va circulando por ahí bueno también obviamente filtra porque es una 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 bomba con filtro pero la gracia de esta bombita es hacer circular obviamente y a su vez filtrar bien les voy a mostrar como como queda pero bueno en la parte más importante es esta es como te explique la parte alta va hacia la parte baja y bueno acá les muestro como quedó pero bueno en este lado no se ve nada solamente se ve las tomas de donde va a succionar el agua y aquella que apenas se ve es donde va va a salir el agua sale el agua en teoría filtrada yo todavía no saqué los tapones siempre les aconsejo que pongan este tipo de filtro este gris que tengo porque ayuda que por ahí nos pase el 100% de la mugre que era grande por así decirlo por una hoja pelo esas cosas en la mayoría de las cosas o va quedando sobre el filtro es bien ahí lo que está haciendo es ingresar el agua por la parte de entrada por así decirlo y bueno le dejamos ahí como que más o menos queda pero nos quedó muy bien ese filtro después lo aprieto bien y la otra donde sale el agua le saco también el tapón y si ingresando agua hasta que se llenan las dos cañerías bien la parte más importante es ésta lo que tengo que hacer es abrir la llavecita de arriba que es para qué abrimos un toque va a salir un toque aire y después va a comenzar a salir agua esto es para purgar para que se llene bien la bombita adentro o sea él él el tamborcito adentro hasta el filtro no debemos una vez que sale un poco de agua bueno ya vemos que el agua ya va hasta arriba lo tapamos lo único que procedemos a enchufar y bueno empieza a circular el agua pero bueno es bastante sencillo lo que es el tema de la conexión la verdad bastante práctico pero bueno gente espero que les haya les haya servido y les haya gustado este vídeo y si fue así les invito a que se suscriban al canal le den me gusta compartan ya que así mayor grana subimos más más vídeos de todo tipo de contenido como verán tengo de todo de todo tipo de contenido en el canal y quedan dando perfecto y toda gente hasta el próximo vídeo